Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV, donde haremos un recorrido por lo último del quehacer de la Universidad Nacional. La regeneración de tejidos con células madres será posible en Costa Rica, gracias a la apertura de un nuevo laboratorio en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional. El Laboratorio de Terapia Celular del Hospital de Especies Mayores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional ofrece la oportunidad tanto a los médicos veterinarios como a los especialistas en medicina humana de desarrollar técnicas regenerativas con tecnología de punta y así brindar una mejor calidad de vida a sus pacientes. Las células madres se obtendrán de la grasa y la médula ósea del animal mediante una cirugía ambulatoria y las muestras se extraerán de la sangre. Podemos decir con satisfacción que con este laboratorio de terapia celular, nuestros médicos veterinarios podrán efectuar investigaciones similares a las que se realizan en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Este módulo nace por la necesidad de contar con una unidad especializada en realizar diagnósticos y técnicas de laboratorio para el aislamiento, expansión, congelación e implantación de células con el propósito de desarrollar protocolos que garanticen la aplicación de terapias celulares como células madre y plaquetas en la regeneración de lesiones en especies mayores como los equinos. Debemos incorporar conceptos de medicina regenerativa en los currículos de medicina veterinaria, medicina humana, microbiología y biotecnología, generando un proceso de educación continuo con los sectores mencionados. Y hay que participar en la elaboración de la nueva legislación. Este nuevo laboratorio tuvo un costo cercano a los 120 millones de colones y en esta primera fase cuenta en su área de diagnóstico con rayos X digital, ultrasonido, equipo de artroscopía, TAC, entre otros. El Comité Científico del Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas se reunió en la Universidad Nacional. Alrededor de 150 personas de 18 países de todo el continente se dieron cita durante el 8, 19 y 10 de agosto en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, para la reunión anual del Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas, CIRGAS. CIRGAS es una organización donde participan representantes de América Latina y el Caribe. Uno de los principales resultados de este encuentro, precedido por una capacitación en sistemas de referencia, fue la propuesta presentada por la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional y avalada por el Comité Científico de CIRGAS, de instalar un Centro Internacional de Procesamiento de Datos, GNSS. CIRGAS es la materialización del Marco Internacional de Referencia Internacional en América, conformado por alrededor de 240 estaciones GNSS de medición continua distribuidas en todo el continente. En Costa Rica, este marco está representado por la Estación GPS de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional. El programa Horizontes Ambientales del IDESPO de la Universidad Nacional construyó un sistema de captación de agua de lluvia en Cixahola. El pasado 19 de agosto, en las instalaciones de la Escuela Finca Costa Rica, en la comunidad fronteriza de Cixahola, se inauguró el sistema de captación de agua de lluvia, SCAL. Este sistema recolecta el agua de lluvia a través de las canubas de los techos y la direcciona a un tanque de captación donde se filtra de impurezas. Esta agua es potable y se utiliza para el comedor de la escuela. Cixahola tiene una serie de problemáticas con el abastecimiento de agua para consumo humano. Es decir, si bien ellos tienen varias fuentes de las cuales pueden obtener agua, como es la cañería, que se tiene acá pozos, lo que son el abastecimiento de cisternas por medio de la IA, realmente eso no es suficiente para ellos. Hacia finales del 2008, la Comisión de Regionalización Interuniversitaria del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, emprende la iniciativa Gestión de la Salud Ambiental en la Cuenca Hidrográfica del Río Cixahola, donde uno de sus principales objetivos es tratar la problemática del abastecimiento del agua potable. Bueno, en realidad este proyecto es de gran relevancia porque sabemos los problemas en la calidad de agua que contamos en todo este distrito de Cixahola. Para la escuela es un proyecto de gran relevancia, ya que contribuye con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de toda la población estudiantil. A través del programa Horizontes Ambientales del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO, la Universidad Nacional emprende la tarea de construir un sistema de captación de agua de lluvia. Entonces empezamos a hacer estudios para ver cómo podíamos ayudar a mejorar la calidad de vida por medio de la calidad del agua potable para consumo humano y empezamos viendo las experiencias de la población, que ellos tienen pequeños tanques de recolección en su casa, pero que no necesariamente esto los abastece de agua potable. Aún así, entonces decidimos construir un sistema de captación de agua de lluvia. Este proyecto no solo beneficiará a los escolares, pues el sistema está diseñado para que en una eventual inundación pueda servir como fuente de abastecimiento para la comunidad. Las y los estudiantes de la UNA que vienen de fuera del gran área metropolitana tienen ahora nuevas residencias en el campus Omar Dingo. A partir de este mes de agosto, los estudiantes del campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, ubicado en Lagunilla de Heredia, cuentan con una cómoda y moderna residencia estudiantil con capacidad para 38 personas y acondicionada con los requerimientos establecidos por la ley 7600. La obra de 1,182 metros cuadrados de construcción forma parte del programa de residencias estudiantiles que apoya a los estudiantes asignados con la beca Omar Dingo, que proceden de las zonas más alejadas en relación con el centro universitario y enfrentan una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las residencias construidas en 18 meses y con un costo de 895 millones de colones cuentan con salas de estudio, baños, área de cocina, accesos para líneas telefónicas, previstas para conexión a internet, sistemas contra incendios, así como rampas y otros implementos necesarios para personas con discapacidad, tal y como lo señala la ley 7600. La Escuela de Danza de la Una estrena la segunda temporada de Una Danza Joy. Con las coreografías Ternario, Ojo Monocromo, Al Matadero y El Rapto, tendrá lugar en el Teatro de la Danza del 1 al 3 de septiembre a las 8 de la noche y el 4 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Una danza joven surge por la necesidad de apoyar el plan de estudios y de que los estudiantes puedan proyectar en cualquier espacio escénico lo que se estudia dentro de las aulas de nuestra escuela. El proyecto Una Danza Joven de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional se consolida como el laboratorio artístico de maestros, coreógrafos y estudiantes que comunican el sentir del movimiento de la UNA. Para esta temporada se presentarán cuatro obras coreográficas. Ternario de Iliana Álvarez, Ojo Monocromo de Ana María Moreno, Al Matadero de Gustavo Vargas y finalmente El Rapto de Heysel González. Todos ellos artistas que nos aportan excelencia, rigor técnico y emoción en el escenario. Gracias por acompañarnos en una edición más de Campus TV. Lo esperamos el próximo mes con más del quehacer de la Universidad Nacional. Hasta pronto. El Rapto de Heysel González. El Rapto de Heysel González.